En este capítulo estuvimos visitando a Don José, llevándole algunas donaciones como lo prometimos en el video anterior. Estaremos viniendo también para darle un pequeño aporte, una pequeña ayuda. Gente, estamos aquí en Provisiones Guzmán. Vinimos a buscar una donación que el pana nos va a dar. Entonces, ¿qué es lo que primo? ¿Dónde estamos ubicados? Oh, estamos ubicados en la Inbel Barrera número 15, Provisiones Guzmán, donde la calidad es prioridad. Primo, ¿y qué lo motivó a usted a decir que sí, a dar esa pequeña aporte para el señor José? Mira lo que sucede. Dentro del mundo empresarial, para tú crecer, tienes que ayudar a los que están abajo, ¿me entiendes? A mí siempre me ha gustado y me ha llamado la atención ayudar a las personas más necesitadas, ¿me entiendes? Porque eso para mí significa crecimiento. De una u otra manera, es un crecimiento, ¿me entiendes? Me hace sentir bien el saber que estoy ayudando a otras personas, ¿me entiendes? Y por eso, si tengo que volver a hacerlo con cualquier persona, cualquier persona que necesite cualquier cosa, y está a mi alcance, siempre trato de colaborar. ¿Tiene que ser de ahí mismo? No, como te creo. ¿Ese ahí está bien? Sí. ¿Qué tal? Sí, porque hay que echarle aquí. Sí, vale. ¿Pero si hay algo así? Sí, ahí, 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 ahí. Primo, ¿y esto? Sí. Primo, venga a ayudarlo, primo. Vamos a movernos para el próximo. Ah, claro, primo. Y las lentejas, ¿a esos viejitos les gustan las lentejas? Sí. Ey, lentejas. Yo no las como, pero eso dije que es bueno. Me he matado. Hola, Moreno. Hola. Ay. Toma ahí. Ya sabes que no puede faltar, primo. Claro que no. No. Primo, yo estoy cogiendo como que si fuera para mí. Los huevos. Esto yo lo voy a llevar en esta mano porque sabes que eso hay que cuidarlo para no se vaya... No, 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 no. Gente, aquí no solamente se venden provisiones ni nada, también arreglamos uñas y todo eso. Digo arreglamos porque aquí somos completos. Esto será una bendición para, para José. la cebolla prima usted dice si estamos bien gente si a usted le gustan los platos no grandes ya usted le sabe donde tienen que venir dos reales plátano la primita vamos a empacar para que el primo termine de despachar los clientes para empacar soy yo primo yo soy también pulguero y todo eso primo yo soy un joseador de la vida yo trabajaba con un tío mío en la pulga yo me encargaba de vender de abrir negocio y todo eso quiero agradecerle a todas las personas que aportaron su granito de arena algunos anónimos pero en especial quiero agradecerle a Hassel Closing Store a Brito Tech Service y a Provisiones Guzmán gente vengan visítenos este es el local del frente no tiene perdedera hoy estamos ubicados en la Inbel Barrera número 15 Provisiones Guzmán donde la calidad es prioridad se van a quedar ahí vengan acompáñenme vayan conmigo al igual que José hay muchas personas que están pasando por un momento muy difícil por eso tomamos la decisión de grabarlo y subirlo para llegar al corazón de la persona que si puedan ayudarnos aquí encontramos a don José en la cara de felicidad cuando nos vio un abrazo emotivo tuve la oportunidad de conocer la esposa de él ahí estuve ayudándole entre la compra como que esa casa mía y don José que no aguanta la felicidad una seguidora nos pidió la receta ahí estoy yo chequeando la receta y tomándole fotos para enviarle bueno ya se la enviamos ahora estaba esperando que ella no entregue para volver de nuevo para don José la señora me está explicando como la situación un sobresille para don José gracias a las personas que hicieron posible esto y me invitaron a tomarme una tacita de café ahí estaba yo haciendo cuentos con José mañana ¿Por qué? ¡Gracias a todos!